Música A las 20.30 horas, Carabineros de la Primera Comisaría de San Fernando se constituye en la línea férrea, específicamente en el cruce Manol Rodríguez, con la finalidad de verificar procedimientos de accidentes ferroviarios consistente en atropello que efectuó el peatón. Según los antecedentes recopilados, el maquinista divisa a una persona que traspasa la barrera de seguridad y al cruzar la línea férrea, ésta activa los sistemas de frenos y hace uso para datos luminosos y sonoros. No obstante, la corta distancia impacta el peatón, el cual a raíz de las gravedades de sus lesiones fallece en el lugar. El maquinista lo sigue con su documentación respectiva y el normal estado de temperancia. No obstante, el Ministerio Público instruyó que se realizara la colemia de rigor, declaración de testigos y dar cuenta del hecho a ese tribunal. Carabineros de Chile recomienda tanto a conductores de vehículos motorizados como peatones detenerse a lo menos para los conductores de vehículos motorizados 5 metros y para peatones 15 pies de la línea férrea Hacer caso de las señales y medidas de seguridad con que estas cruces cuentan. En cuanto a los conductores de vehículos motorizados, bajar las ventanillas, apagar la radio y aire acondicionado, si es que estos cuentan. Mirar hacia ambos lados y no detenerse en la línea férrea cruzando lo más rápido posible, como tampoco realizar cambios de velocidades. Y para los peatones no hacer uso de aparato celular, como tampoco audífonos que les pudiese dificultar la visión, como también la audición de los trenes que transitan por el lugar. ¡Gracias! ¡Gracias!